¡Suscríbete al canal! Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito, el medio que te lleva Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 4 de octubre del 2024 Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora Desde una perspectiva de valores Transmitimos a través de Radio Cumbre Originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña en el 1470 del cuadrante AM Y en el 106.3 FM Como siempre decimos, y al mundo entero también, a través de las aplicaciones cibernéticas que permiten escuchar programación radial No importa en qué parte del mundo usted esté Si hay internet allí y usted tiene esa aplicación, usted puede escuchar la programación de todas las emisoras que hay en el país Incluyendo Radio Cumbre Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana También se nos unen las frecuencias de Radio Grito originando en Lares En su frecuencia del 1200 AM El 93.3 FM al igual que el 92.HD4 También queremos extenderle el saludo a aquellas personas que nos sintonizan a través del Facebook Live De mi página y de la página también de la emisora Ahí usted puede buscar Cumbre 1470 AM Y desde ahí puede escuchar nuestro programa Ya sea cuando se transmite en vivo O si lo quiere escuchar en otro día y en otro horario de la semana El programa queda grabado También nos pueden seguir en nuestras páginas En la antigua página de Morality Media Todavía la tenemos en el aire porque tiene mucho contenido Que es Moralidad.com www.moralidad.com Y la página más reciente www.contralacorriente.net Ahí también los programas por el libro quedan grabados Y hoy pues mire, hoy estamos transmitiendo desde bien lejos Hoy viernes estamos en la capital federal, Washington D.C. Junto a varios amigos y hermanos en La Fe Asistiendo a un evento Que es el evento posiblemente más grande Pro familia, pro vida que se da en los Estados Unidos Y que por lo general asistimos, ¿verdad? Cuando se celebran elecciones de término medio en Estados Unidos Y cuando también se celebra la elección presidencial Aquí estoy con unos buenos amigos Que ya también estarán compartiendo conmigo En los próximos programas que tenemos de Facebook Live Así que pues siempre pedimos la oración, ¿verdad? Para que todas las reuniones que tenemos Programadas, planificadas, ¿verdad? Con personas en Estados Unidos Que se relacionan con las luchas y batallas Que nosotros tenemos aquí en nuestro país Y también pues Hay la oportunidad de abordar Y conocer también de congresistas Tantos senadores como representantes del Congreso Que son gente conservadora Que también pues van Y participan y hablan en estas actividades Y siempre hay su oportunidad, ¿verdad? De tocar base con ellos Al igual que de grupos latinos conservadores Que hay en Estados Unidos Y que tienen también oficinas en Washington, D.C. Pues también hay pautadas, ¿verdad? Pues reuniones también con ellos Vamos a estar, obviamente Bueno, llegamos el miércoles de esta semana Y ya el domingo estamos de regreso en Puerto Rico Esta semana pues Ha estado llena de noticias A nivel local y a nivel internacional Ya todo el mundo sabe Lo que está pasando Con la guerra en el Medio Oriente Que ya explotó, ¿verdad? A nivel de este ataque Que el pasado martes Le hizo Irán al pueblo de Israel Y vemos pues, obviamente, ¿verdad? Como lo que llamaban escalada Los medios de comunicación en Puerto Rico Que yo creo que muchos de ellos Pues no tienen una mínima idea De lo que ocurre en Israel Y de lo que realmente se trata ¿Verdad? La guerra que se está dando en el Medio Oriente Y se inclinan pues siempre pues A favorecer A todos los que no son Todo lo que no sea Israel Es lo que favorecen pues A veces muchos de los medios Masivos de comunicación En el mundo entero Y pues Estados Unidos Puerto Rico Israel ha estado asediado Desde hace un año Recibiendo miles de cohetes Que se disparan Cientos de ellos Todos los días Todos los días Todos los días Por espacio de un año Y vienen de Yemen Vienen de Siria Vienen algunos de Irak Una buena cantidad Venía de Hamas De la Franja de Gaza Y otros venían Desde el sur del Líbano ¿Verdad? A través de La milicia De Hezbollah ¿Verdad? Que perdió A A su terrorista máximo ¿Verdad? Pues yo me niego a decirle El líder máximo Y Y el gran líder De la resistencia Como algunos medios Están diciendo De un asesino En serie Un individuo Que lleva Veintipico de años Reclamando Las autorías De Bombazos Que han dado En diferentes partes Del mundo Bombas puestas En autobuses Llenas de civiles Bombas También Que explotaron Y le quitaron La vida A personas Que no eran Militares Un auténtico Terrorista Que no Que no Vio Las Setenta y pico De vírgenes Que dicen Los musulmanes Que le esperan A los mártires Yo no Creo que vio eso Vio otra cosa En el momento En que volvió En pedazos Cuando El bunker Donde estaba Pues lo Explotaron Hace Una semana Y pico Y que Obviamente Era una Una persona Que tenía Organizada Una milicia Poderosa Y esta semana Hasta El pasado Lunes Estábamos Viendo Que lo Mismo Que ocurría En la Franja De Gaza Estaba Ocurriendo En el Líbano Una ciudad Subterránea Que básicamente Fue construida En los últimos Veinte años Financiada Por muchos Países Incluyendo Los Estados Unidos Que le mandaban Irán Millones Y millones Y millones Y millones Y millones De dólares Para ayuda Humanitaria Que terminaron En las manos De todos Estos terroristas Que se Dedicaron Por veinte años A excavar Escavar Piedra Dura Para hacer Unos Túneles ¿Verdad? Donde podían Tirar Montones De cosas Por encima Y no pasaba Nada Por la Profundidad Que tenían Y desde allí Movían Todo el Armamento Y el Personal De los Soldados Los túneles Jamás Sirvieron Para Abrigar De un Bombardeo A la Población Civil De estos Países Ni en la Franja De Gaza Ni en el Líbano En el Sur Sencillamente Los túneles Eran Para transportar Combatientes Armas Abastecimiento Para los Combatientes Pero cero Población Civil Los civiles Arriba Eran escudos Humanos Que tenían Que morir Continuamente Para ser Parte De la Propaganda ¿Verdad? Antisemita Antisraelita Que vemos En los medios Bueno ¿Qué Cosas Van Ocurrir Eventos Terribles Pueden Ocurrir En el Medio Oriente Que para Muchos Tienen Mucho Significado Hay Gente Que lo Ve Estrictamente Como una Guerra Mal De la Que se Están Dando Si las Personas Cristianas Ven Ese Conflicto Desde Otra Perspectiva ¿Verdad? En términos De lo que Dice La Biblia Que Iban A Ocurrir Con La Nación De Israel ¿Verdad? Algunos Creen Eso Otros Creen Que El Israel Que está Allí Ahora Mismo No Tiene Que Ver Con 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 Las Profecías Bíblicas Pero La inmensa Mayoría Del Sector Cristiano Particularmente El Evangélico Si Lo Cree Y Piensa Que Lo Que Ocurre Allá Al Otro Lado Del Mundo Pues Va A A A A Eventualmente El Pues Obviamente Quería Comenzar El Programa Con Eso Porque Bien Importante También Quiero Comentar Sobre El Proyecto Sobre El Tema Del Aborto Proyectos Que Aunque Derrotó El Presidente Cameral Y Su Mayoría Del PPD En La Cámara Ellos No Dieron La Última Palabra O sea Los Políticos No Tuvieron La Última Palabra Necesariamente En Este Cuatrenio Porque Gracias a las gestiones De la senadora Joan Rodríguez Bebe Con Reuniones Que tuvo Con el Secretario De Salud Que ahora es público Ya lo Dijo Y Inclusive Una reunión Que le había pedido El señor Gobernador De Puerto Rico Para Para que Se Hiciera Un Reglamento En Departamento De Salud Para Proteger Las Menores Después De La Investigación Legislativa Que hizo La Senadora Joan Rodríguez Bebe Después También De La Investigación Que hizo El Departamento De Justicia Sobre La Negligencia De Muchos De Los Abortorios De Estar ¿Verdad? De Alguna Manera Reportando Lo Que eran Menores De Edad Que Van A Las Clínicas De Aborto Y Como Aquí En Puerto Rico Una Menor Se Podía Practicar Un Aborto Aquí Sin Que Los Padres Se Enteraran Pues Se Han Dado Situaciones ¿Verdad? A través De La Historia Carlos Sánchez Provida Narrado ¿Verdad? De De Cómo Personas Pueden Ir Embarazar Una Menor De Edad Una Menor De 14 Años En Un Acto Que Es Una Violación Técnica O Un Acto También De Agresión Sexual O De Insecto Y Van Allí Y Pues Y Sencillamente Acompañan A la Menor La Menor Tiene El Aborto Y Nadie Se Enteró Y Se Enteraron Los Padres A Menos Que La Muchachita Después No Le O Tengo Una Complicación De Salud En Algún Abortorio De Esto Y Entonces Pues Los Padres Que No Tuvieron Participación Y Que No No Tuvieron Nada Que Decir En Esto Porque Según Algunas Personas Pues Entienden Y Creen Que El Aborto Es Un Derecho Aunque El Supremo Dijo Que No Pero Algunas Personas Aquí En Puerto Rico Sigan Creyendo Esas Cosas Pues Mire Se Se Aprobó Un Reglamento Ahorita Voy a Leer Unas Decredaciones Que Hizo La Senadora Rodríguez Bebe Sobre El Mismo Y Pues Quienes Están Protestando En Contra Del Reglamento Pues Ahora Mismo Están Protestando En Contra Del Reglamento Por Todos Los Médicos Abortistas Que Hay En El País Las Clínicas De Aborto Todos Los Que Se Ven Afectados Y Uno Diría Wow Pero Es Que Estamos Hablando De Los Menores De Edad Porque Nosotros Cuando Hablamos Del Aborto Y Hablamos Cerrarse A La Realidad De Que Eso Es Un Crimen O Y Hasta El Papa Se Expresó Esta Semana Y Dijo Algo Que Que Aquí Se Ha Dicho Y Lo Dijo Una Vez El Presidente Del Senado Y Le Cayeron Arriba Medio Mundo Lo Dijo El Doctor César Vázquez También Esta Semana Y Lo Entrevistaron En Un Montón De Lugares Y Lo Están Dijo Que El Aborto Es Un Asesinato Y Que La Gente Que Practica Esos Abortos Sabiendo Que Le Están Quitando La Vida A Un Ser Humano Que Están Violando Su Propio Juramento De Defender La La Vida Lo Pasa Es Que Hay Gente Que Por Dinero Hacen Cualquier Cosa Y A Veces El Amor Al Dinero Va Por Encima Del Amor A La Vida Eso Es Triste Quiero Discutir También En Los Próximos Dos Segmentos Que Nos Quedan Y Últimos Minutos De Segmento Primero Del Programa La Denuncia Que Hicieron Líderes Religiosos La Semana Pasada El Viernes Pasado Hace Una Semana Exactamente A Políticos A Partidos Y A Los Medios De Comunicación También A Que Bajen El Tono De La Campaña Y En El Caso De Medios Que Ayudan A Bajar El Tono De La De La Campaña Y Curiosamente Voy a leer El Comunicado Breve Que Se Lanzó El Viernes Pasado Que Fue Cubierto Por La inmensa Mayoría De Los Medios De Comunicación En El País Programas También Se Vieron En Vivo Programas Que Hicieron Sondeo Allí En De Las Personas Que Trevitaron En La Calle O Que Le Hicieron Llamadas Telefónicas Y Pusieron Allí En La Cintilla Allí En La Encuesta El 91% Estaban De Acuerdo Que Las Campañas Políticas Estaban Saliendo De Control En Puerto Rico O Sea Que Básicamente La Denuncia Que Hicieron Estos Factores Y Yo Estuve Incluido Ahí Fui Parte De Eso Tenemos Razón En El Planteamiento Que Se Llegó A Hacer La Semana Pasada También Quiero Quiero Comentar Verdad Algunas Notas Unas Interesantes Columnas Escritas Por La Periodista Y Escritora Mayra Montero Titulada Medias Verdades Y Bill Boar Increíble Me Encantó Lo Que Escribió Al Igual Que El Analista Rafael Cox Alomar Que Tiró Otro Título Bien Sugestivo Como Para Que La Gente Lo Lea Bad Bonnie Versus El PNP Obviamente Como siempre Digo Yo leo Todo Y Trato De Como Dice La Como Nos Enseña La Biblia Pues Cudriñarlo Todo Y Retener Lo Bueno No es Que Necesariamente Porque Uno Reseña Una Columna De Alguna Persona Los Medios Porque Quiere Decir Que Uno Esté De Acuerdo Vea Ojo A Ojo Con Ellos Sobre Los Temas Pero Hay Gente Que Tiene Habilidad Para Para Escribir Y Entre Las Cosas Que Escriben Hay Cosas Que Son Muy Sensatas Que Vale La Pena Reseñarlas ¿Verdad? Así Que Parte De Todo Eso Lo Que Vamos A Estar Discutiendo Voy a Adelantar Algo O sea La Reacción De La Gente En La Calle A La Denuncia Que Hicimos De Esta Alza En La Vulgaridad Chavagenería Violencia Tiroteo Personalista En Los Medios La Gente Está Cansada De Eso Y No Solamente Eso Lo Dijeron En Las Encuestas Que Aparecieron En La Televisión Yo Tuve Por Primera Vez O sea Yo Estoy Fuera Del Ojo Público Hace Año Y Obviamente En El 21 Cerré Morality Media En Puerto Rico Porque La Organización Morality Media Nacional A la Que Estábamos Adquiridos Pues Cambió Su Nombre Y Le Dio La Oportunidad A Todos Los Otros Grupos Que Eran Afiliados Morality Media Nueva York Morality Media Pensilvania Morality Media De Michigan Morality Morality Media Puerto Rico Éramos El Sexto Afiliado De La Nación Pues Nos Dio Pues La Oportunidad Para Hacer Un Cierre Y Unirnos A Lo Que Va A Ser Pues Verdad El Trabajo Principal Que Va A Tener El Centro De En Contra De La Explotación Sexual De Menores Y Se Está Haciendo Un Trabajo En Contra De La Polnografía Y La Explotación Sexual De Los Niños Y La Trata Humana ¿Verdad? Básicamente El Grupo Lo Que Hizo Fue Regresar A Lo Que Fueron Sus Inicios En La Década De Los De Los 70 ¿Verdad? Pero Dejé Todo El Contenido De Morality Media Lo Dejé En El Aire Y Obviamente Uno Como Que Hizo Un Retiro Pero Esta Semana Pues Personas Jóvenes Llamaron La Atención Sobre La Necesidad De Hacer Una Conferencia De Prensa O Lo Que Fuera Una Manifestación Para Traer A la Opinión Pública Y Que Lo Escuchara Puerto Rico De Que Hay Que Bajar De Tono Las Campañas Y Yo Pues No Tengo Otra Opción Porque Realmente Creo En Eso Que Hay Que Darle La Mano A Todas Las Personas Que Están En Las Nuevas Generaciones Haciendo Un Esfuerzo Como El Que Hicimos Nosotros En Décadas Pasadas Y Nos Toca A Los Que Estamos Getirados O Jubilados Pues Convertirnos En Cheer Líder De Los Nuevos Líderes Que Se Levantan Apoyándonos En Todo Lo Que Nosotros Podamos Y Eso Fue Lo Que Hicimos La La Semana Pasada De Algo De Eso Voy A Tocar Pero Vamos A Pausar Para Escuchar Mensajes De Interés Regresamos En Breve Con Más De Por El Libro Regresamos En Breve Con Más De Por El Libro Con Milton Picón Llegó La Temporada De Huracanes Así Que Prepárate Hardpoint Neveras Estufas Muebles Y Mucho Más Visítalos En La Calle San José En Lares O Llama Ahora Al 787 897 22 45 Aprovecha Sus Ofertas Y Asegura Tu Casa Con La Mueblería Hogar Hardpoint En Los Momentos Más Difíciles Encuentras Una Mano Amiga En La Funeraria Lares Memorial Contamos Con Cremaciones Velatorio Y Exhumaciones Tenemos Disponible Amplio Estacionamiento Y Capillas Con Capacidad De 100 Personas Sus Dueños Heriberto Irizarri Hijo Y Madeline Candelaria Están A tu Disposición Para Más Información Comunícate Al 787 897 22 22 En La Carretera 129 En Lares Seguimos Celebrando Y Ahorrando En Mister Special Chuletas Can Can Rebanadas Polonia 1.99 Libra Arroz El Mago O sello Rojo Grano Mediano De 3 Libras A 3 Por 5 Pechugas De Pollo Torricos Frescas 97 Chavitos Libra Agua Cristalia 35 De 16.9 Onzas A 3.99 Pepsi 7 Up Sunkeys O Schweppes 1.75 Litros A 99 Chavitos Cada Una La Fiesta Continúa Con Más de 400 Especiales Bloqueados Aceptamos Todos Los Planes Médicos Y El Despacho De Sus Medicamentos Es Rápido Y Eficiente Su Dueña La Licenciada Santini Y Su Equipo De Farmacéuticos Certificados Estarán Para Servirte Siempre Recuerde Que Puede Pagar Sus Facturas De Luz Agua Y Teléfono Además Tenemos La Máquina De La Loto Farmacia El Centro Con Departamento De Regalos Y Mucho Más Teléfono 787 897 3340 Farmacia El Centro Sirviendo A su Comunidad Atención Aguadilla Y San Antonio Necesitas Servicios De Laboratorio Clínico Confiables Y Accesibles Entonces Escucha Esto Laboratorio Clínico Bayanei En La Carretera 110 Kilómetro 29.2 En San Antonio Aguadilla Está Aquí Para Cuidar De Tu Salud Con Un Horario Conveniente Te Atendemos De Lunes A Viernes De Siete De La Mañana A Cuatro De La Tarde Y Los Sábados De Siete De La Mañana A Doce Del Mediodía Llama Al 787 819 1791 Para Reservar Tu Cita Hoy Mismo Aceptamos La Mayoría De Los Planes Médicos Realizamos Visitas Al Hogar Y Contamos Con Nuestro Laboratorio De Referencia Para Brindarte Resultados Precisos Y Rápidos No Lo Pienses Más Confía En Laboratorio Clínico Bayanay En La Carretera 110 Cuidando De Tu Salud Con Profesionalismo Y Compromiso Visítanos Hoy Mismo Y Experimenta El Cuidado De Calidad Que Mereces Laboratorio Clínico Bayanay Siempre A Tu Servicio Ya Estamos De Regreso Por El Libro Con Milton Picón Bueno Aquí De Regreso Con Más De Por El Libro Y Antes De La Pausa Estábamos Hablando De Esta Denuncia Que Se Hizo El Viernes Pasado Hace Una Semana Y Un Comunicado De Prensa Que Se Emitieron Y Que El Portavoz Fue El Pastor Calmero Calderas Calderas De La Catacumba Iglesia Catacumba 8 Del Pueblo De Dorado Que Se Unió Pues También A La Iglesia Bíblica Emanuel Que Representa El Pastor René Pereira Hijo Quien También Es Parte De La Asociación De Iglesias Bautistas Del Sur Verdad También Fueron Consultados En Esto Pues También Pastores Del Ministerio Cristiano De Las Catacumbas Y Otros Que Se Le Hicieron Acercamientos Y Estuvieron Totalmente De Acuerdo Con La Convocatoria Pero Algunos Estaban De Vacaciones Y Otros Ya Tenían Unos Compromisos Previos En La misma Hora Que Se Iba A Hacer La Conferencia De Prensa Pero Se Le Agradece Esa Solidaridad Y Quiero Leer El Comunicado De Prensa Que Salió El Pasado Viernes Dice Líderes Cristianos De Puerto Rico Hacen Un Llamado Urgente A La Paz Y Cordura En El Tiempo De Campaña Política Y Yo Pregunto Amigos Que Nos Están Escuchando Alguien En Puerto Rico Puede Estar En Desacuerdo Con Eso Hacerle Un Llamado Urgente A La Paz Y A La Cordura En El Tiempo De Campaña Evangelio Pues Quédame Hay Muchas Personas Que En Puerto Rico Tal vez Piensan Lo Mismo Pero No No Se Atreven A Expresarse No Quieren Hablar Sobre El Tema Porque Tienen Miedo De Que Vengan Después Los Políticos Y Mencionen Sus Nombres O Le Hagan Campaña O Le Quiten Fondos También Que La Legislatura A veces Dan Los Donativos Esos Legislativos Hay Gente Que Recibe Fondos Y Si Pone Su Nombre En Una Crítica Al Gobierno Que Sea El Sin Fin De Lucro Por Eso Es Que Yo Nunca Nunca He Recibido Un Centavo Del Gobierno Y Mire Que Morality In Media Le Hicieron Acercamiento A Legisladores De Buena Fe Y Hablando De Hace Años Atrás Y Porque Morality No Pide Un Donativo Legislativo Uno Inclusive Llegó A Erradicar Un Proyecto Y Para Darle Un Donativo Creo Que Era De 10.000 Dólares A La Organización Morality Media Que Yo Presidía En Aquel Entonces Y Me Llamaron Un Día Y Me Dijeron Mira Eso Está Aprobado Lo Único Que Tienen Que Aceptarlo Y Mi Respuesta Fue Gracias Pero No Gracias Legislador Por Hacer Esa Gestión Si Me Hubieras Consultado Te Hubieras Evitado Tener Que Ejadicar Pero Ya Lo Erradicaste Y Lo Aprobaste Cuando Uno Recibe Fondos Del Gobierno Pues A veces Hay La Tentación Del Gobierno A Tratar De Apretar Los Grupos Para Que Les Den Apoyos Directos O Apoyos Indirectos O Para Que Uno Se Calle La Boca Cuando Hay Que Hacer Una Denuncia Pública Y La Única Manera Que Usted Tiene La Libertad Usted No Debiéndole Nada A Nadie Y Mucho Menos Al Gobierno Por eso Hemos Tenido Libertad Para Hablar Un Montón De Cosas Después De Este Título Que Tiene Este Comunicado Dice San Juan Puerto Rico Líderes Cristianos De Puerto Rico Profundamente Preocupada Por La Creciente Polarización Política Social En Nuestra Nación Lanza Un Llamado Ferviente A Todos Los Funcionarios Públicos Para Que Prioricen El Bienestar La Ética Y El Respeto En Este Crucial Periodo De Campaña Política En Un Tiempo Donde Nuestro País Enfrenta Desafíos Sin Precedentes Es Vital Que Nuestros Líderes Políticos Muestren Un Compromiso Inquebrantable Con El Diálogo Constructivo Y La Búsqueda De Soluciones Consensuadas El Liderato Urge A Todos Los Servidores Públicos A Poner Fin Al Uso De Campañas Divisivas Personalistas E Inmorales Que Se Alejan De Los Valores Que Enriquecen Al Pueblo Puerto Riquello Sostenemos Con Firmeza Que La Libertad De Expresión En Este Y En Otro Momento Debe Estar Guiada Por Cada Individuo Con El Más Alto Nivel De Ética Y Moral Que Se Sobrepone Incluso A La Permisividad Legal Otras Palabras Las Cosas Pueden Ser Legales Pero No Todo Lo Legal Es Moral ¿Verdad? Hay Cosas Que Pueden Ser Legales Pero Completamente Inmorales Como Comunidad De Fe Dice Y Continúa Diciendo En Sus Dos Últimas Líneas El Comunicado Como Comunidad De Fe Nos Comprometemos A orar Por Nuestros Líderes A Trabajar Incansablemente Para Promover La Paz Y La Justicia En Nuestra Sociedad Invitamos Para Nuestros Líderes Políticos Y El Pueblo En General Recomiendo Que Se Ore Por Los Gobernantes Y Por Todas Las Autoridades Para Que Podamos Vivir En Paz Y Tranquilos Obedeciendo A Dios Y Llevándonos Bien Con Los Demás Como Dice Un Verso Que Aparece En Primera De Timoteo Capítulo 2 Verso 2 Esto Fue El Pasado Viernes ¿Verdad? Y Que Cubrieran Todos Los Canales De Televisión Que Agencias De Noticias Como Noticel Lo Lanzara No Solamente En Vivo Sino Que También Lanzara Un Extenso Artículo Con Todas Las Preguntas Y Repuestas Que Dio El Pastor Calderas Allí Frente Al Capitolio Y También Se Participó En Programas Como El Poder Del Pueblo Que Aparece En El Canal 11 Es Horas De La Tarde Y Allí Pues Yo Recibí Una Sorpresa El Pastor Calderas Me Había Dicho Que Yo Iba Participar Pero Yo Siempre Le Dije Bueno El Portavoz Era Él Y Llegamos Al Canal Como Se Llegan Los Invitados Mucho Tiempo Antes De Que Llega La Sección Me Dijo En Ese Momento Mira Son Dos Podios No Es Uno Si Yo Voy a Estar En Uno Alguien Más Tiene Que Estar En Otro Y Ya Usted Sabe Yo fui A Una Conferencia De Prensa Me Fui Con Una Guayabera Cómodo Y Así Tuve Que Seguir Para El Programa Y Ponerme Allí En El Podio Y Contestar Pues Las Preguntas Que Nos Hicieron Las Personas Que Estaban En El Panel Que Era La Periodista Una Periodista Del Profesional De Altura Si Me Si Me Acuerdo El Nombre Se Lo Se Lo Digo Le Apelido Torres Pero Se Me Escapa Ahora Mismo El Nombre Y La Otra Le Pregunté Al Pastor Caldera Pero La Otra Ahí Estaba Antes Creo Que La Que Era La Que Es Esposa De Rocky Pero Bueno Ahora Ahora Que Estoy Pensando Yesenia Torres Así Es Que Se Lama La Que Fue Periodista Por Muchos Años De Televisentro 4 Y Que Ahora Participa De Este Segmento Y La Otra Persona Que No Se Si Era Que Estaba Sustituyendo A Otra Periodista Que Trabajó Para Lo Sé Todo Durante Mucho Tiempo Pues De Momento La Persona Que Estaba Conmigo Me Dijo No Esa Otra Persona Es Soe La Voy Obviamente Yo Tuve Encuentros Y Los Grupos Pro Vida Pro Familia Con Soe La Voy Cuando Cuando Radicó Varios Proyectos Que Recibieron Repudio De Muchos De Nuestros Sectores Particularmente Aquel De Las Terapias De Conversión Cuando Intentó Que Se Prohibieran Con Las Terapias De Conversión También La Oración Y El Consejo Religioso Y Se Formó El Revolu De Acuerdo En Aquel Entonces Que El Presidente Del Senado Era Tomás Rivera Char Que Básicamente La 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 Defendió ¿Verdad? Este Y Y La Realidad Es Y digo Que La Defendió Porque Después La Nombró A Supervisar Uno De Los Proyectos Bandera De Los Grupos Pro Vida Familia Que Era El Proyecto De Libertad Religiosa Cosas ¿Verdad? Que Hacen Los Políticos A Vez Uno No No La Puede Entender Pero Tengo Que Decir Que Me Trató Muy Bien O sea Tanto Gary Rodríguez Que Conduce El Programa Como Y Esenia Torres Y Me Trataron Muy Bien Pero ¿Sabe Algo Que Me Llamó La Atención Después Del Programa Aún Cuando Estábamos Haciendo La Conferencia De Prensa En El Capitolio Que Me Acercaron Incluyendo Periodistas Me Dieron Que Bueno Ver La Iglesia Opinando Sobre Este Tipo De Tema Y Yo Yo Escuché Aquello Y Dije Esperate Esperate Un Periodista Me Está Diciendo A mí Que Que Bueno Que La Iglesia Esté Opinando Sobre Asuntos Que Tienen Que Ver Con Cosas Que Le Afectan O Que Muchos Puerto Riqueños Entienden Que Son Importantes Y También Durante La Semana Pues Recibí Pues Comentarios De Vecinos De Personas Que Se Encuentra Uno En El Banco En El Supermercado Que Vieron El El Programa Y De Verdad Hace Falta Que La Iglesia Se Y Los Líderes Religiosos Se Activen Más Hablando Sobre Temas Que Son De Interés Para La Inmensa Mayoría De Los Puerto Riqueños Obviamente Eso Pues No Termino Ahí El Pasado Lunes También Recibí Una Nota A Través De Whatsapp Del Periodista Rafael Lenín López Invitándome También Para Que Participara De Un Programa Radial Que Tiene En Una Emisora Colega Que Es De Música De Estas FM En El Área Metropolitana Y Tuve Que Ir De 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 Tengo que reconocer que me trataron muy bien, tanto los productores como el propio periodista. Es un segmento que ellos lo habían titulado que es de la vida de, ¿verdad? Y me estaban preguntando dónde estaba, qué había hecho en estos últimos años, ¿verdad? Porque ya estaba fuera del ojo público. Y tuve la oportunidad de sentarme allí en ese rato, ¿verdad? Donde uno está sentado esperando el turno, allí en una salita, que me ofrecieron café, agua, bueno, tremendo. Se portaron súper. Pues mire, tuve la oportunidad de ver mucha gente entrar y salir. También tuve la oportunidad de ver, inclusive, de escuchar que llamaron a la senadora Joan Rodríguez Bebe para que hablara sobre el proyecto del aborto, de la regulación esta del Departamento de Salud en el reglamento. Después de eso llamaron al doctor César Abasque Muñillo. Y yo dije, guau, interesante. Y antes de que ellos dos estuvieran, también vi la participación allí de la que aspira la comisaria residente por el proyecto de dignidad. Y yo dije, guau, esta mañana aquí ha desfilado este proyecto de dignidad. ¿Verdad? No lo dije en el programa. Me dio nada a decirle, mire, yo también fui parte del grupo que fundó este proyecto de dignidad. Y estuve en la Junta de Gobierno, ¿verdad? Hasta hace dos años, cuando tuve un episodio de salud que me, que me, lo que venían diagnósticos y cosas, pues me tuve que retirar, ¿verdad? Y finalmente lo que me dijeron era que tenía apnea de sueño. Y con eso, ¿verdad? Pues uno tiene que manejarlo, ¿verdad? A veces si uno duerme bien, pues madrugar para ir para diferentes actividades. Por eso, pues uno ha cortado muchas de las actividades. Pero fue, bueno, ese encuentro que estuve allí en la emisora, pues, escuché gente hablar. Y es bueno cuando uno está en la calle y toma el pulso de lo que cree la gente que está en la calle. Porque eso le da la oportunidad a uno de saber qué argumentos puede utilizar en cualquier circunstancia donde se toquen, ¿verdad? Temas específicos. Y ya uno dice, pues mira, aquel piensa esto, aquel piensa aquello, pues. Y ya uno sabe más o menos, ¿verdad? Qué poder contestar. Así que tuve una experiencia muy buena, muy grata, ¿verdad? En esta semana que pasó y que empezó muy buena, ¿verdad? Durante este lunes. Así que, bueno, hay que hablar. Esto no es un tiempo de callar. Bueno, vamos a pausar para escuchar el mensaje de interés. Y regresamos con el segmento final del programa de hoy. Pausamos. Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. En Ferretería Central contamos con la mayor variedad de materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2.000 colores a escoger. Y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. Doras Health Food en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí en Doras Health Food contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten-free. Estamos cerca de ti en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8 y 30 a 4 y 30 de la tarde. Llámanos al 187-897-9000. Doras Health Food te atendemos como tú te lo mereces. ¡Atención a todos los que están buscando su auto ideal! Llega la gran feria de autos usados Toyota y otras marcas en Quebrada Cup. Visítanos hasta el 15 de octubre y aprovecha las mejores ofertas. ¡Cero pronto! Desde 5.99% de interés y con hasta 84 meses de financiamiento. Ven y encuentra tu próximo auto usado Toyota en el estacionamiento de Quebrada Cup. No dejes pasar esta oportunidad. Para más información, visítanos en quebradacup.com o llámanos al 787-898-7979. ¡Quebrada Cup! Donde encuentras el auto de tu sueño. Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6 y 30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre. Llegó la temporada de huracanes, así que prepárate con las mejores ofertas de la Mueblería Hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José en Lares o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la Mueblería Hogar Hardpoint. Somos la energía de la mañana, la recompensa de tu esfuerzo, la excelencia y el compromiso, la tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos. Ya estamos de regreso por El Libro con Milton Picón. Bueno, y aquí de regreso con el segmento final del programa de hoy. Al principio del programa anuncié que iba a estar hablando también de lo que ocurrió alrededor del tema del aborto. Y mencioné en la introducción del programa que el proyecto del aborto, aquel 693 que había radicado a la senadora Joan Rodríguez Bebe, que luchó porque fuera aprobado en el Senado y que cuando pasó a la Cámara, el presidente de la Cámara de una forma vil y atropellada se le sentó encima y lo sepultó y lo liquidó. Y que le costó, le costó caro eso con los grupos pro vida, con los votantes pro vida, con los votantes pro familia. Y tuvo que pagar un precio, el precio de salir de la política activa porque no fueron refrendadas sus aspiraciones a dirigir la alcaldía del pueblo de Dorado. Pero a pesar de que lo sepultó, vía reglamento se hizo algo para proteger a las menores de edad en Puerto Rico, ¿verdad? Y quiero leer un comunicado que escribió la senadora Joan Rodríguez Bebe, que tuvo que escribirlo el mismo sábado donde el Departamento de Salud anuncia el reglamento, porque inmediatamente salieron los grupos abortistas y brincaron para arriba enseguida. No, 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 no es posible. Y entonces pues atacaron a la senadora y ella pues tuvo que contestar y dijo lo siguiente. Y lo tituló así, salud enmienda el reglamento que rige las clínicas de aborto para establecer un protocolo dirigido a proteger a las menores de 15 años o menos que acuden a las clínicas bajo sospecha de agresión sexual. Y dice la senadora, esto no lo estoy diciendo yo todavía, ella lo escribió. Agradezco al gobernador Pedro Piel Luiz y al secretario de Salud Mellado por atender la petición que les hiciera el pasado 18 de marzo para que se enmendara el reglamento. No sabía que había sido el 18 de marzo, ese es el día de mi cumpleaños. Así que ella se le acercó a tanto el gobernador como el secretario de Salud en marzo de este año para insistir. Y eso yo llamo a una persona, a un legislador comprometido con el derecho a la vida. Que a pesar de que le derrotan un proyecto el año pasado, bueno, en la sesión pasada, no se queda de brazos cruzados, hace una vista pública, emplaza las clínicas de aborto por no estar, ¿verdad?, reportando todo lo que tienen que reportar en términos de menores que van a sus negocios a buscar hacerse un aborto. Esas clínicas y muchos de esos médicos hicieron lo posible y se rehusaron en ir a las vistas públicas porque sabían que allí los iban a montar en el pótaro y se excusaron, ¿verdad? Y no quisieron, y le hicieron conferencias de prensa cuando lo que tenían era que sentarse en la legislatura y dar cara. No se atrevieron a hacerlo. Pero mire lo que le pasó. Ahora le cayó vía reglamento unas obligaciones que le van a poner. Dice, con estas enmiendas, sigue diciendo este comunicado de la senadora Joan Rodríguez Bebe, se establece la obligación de la clínica de requerir el consentimiento de al menos uno de los padres de la menor. Antes de esta enmienda, una menor de 15 años o menos que no guía y que no puede tan siquiera hacerse una limpieza dental sin que sus padres lo autorizan, podía ir a abortar sin que tan siquiera sus padres se enteraran. Lo que claramente le facilitaba a un violador llevar a una menor a abortar para encubrir su delito. Sí, porque una buena cantidad de las violaciones que se cometen contra menores de edad aquí lo cometen personas o que son conocidos de la menor o que son miembros de la misma familia. Y como quiera que sea, una menor de 14 años no puede consentir a un acto sexual, aunque diga que sí. O sea, la ley establece que no, que el que establezca relaciones sexuales con una menor de 14 años comete una agresión sexual, comete violación técnica, ¿verdad?, como le llamaban. O también situaciones, ¿verdad?, de incesto. Sigue diciendo aquí que eso, pues obviamente la ley como estaba antes facilitaba que una persona que embarazó a una adolescente la llevara a abortar para encubrir su delito. Y si la clínica no reportaba eso, pues allá eso quedó entre la menor y el violador con todo lo que puedes presuponer eso en la vida de esa menor, ¿verdad?, que recibe ese trauma. Sigue diciendo el comunicado de la senadora. Por otra parte, si se tratara de un caso de incesto, el reglamento establece que no se va a exigir el consentimiento de uno de los padres por razones obvias, porque obviamente es un caso de incesto. Pero la clínica tendrá la obligación de llevar a cabo una custodia de emergencia hasta que intervengan las autoridades correspondientes. Esto para asegurar que esa menor no vuelva a la casa donde está el agresor o a cualquier otro lugar inseguro. Además, se refuerza en el reglamento la obligación que tienen las clínicas y cualquier médico que realice abortos de referir para investigación todos los casos de menores de 15 años o menos que acuden a una clínica bajo sospecha de agresión sexual de manera tal que si hay una víctima sobreviviente, las autoridades puedan identificarla para hacerle justicia y que el criminal no quede impune. Las clínicas deberán someter anualmente a la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud un informe estadístico de los referidos de menores de edad. Con estas enmiendas hemos dado un paso certero y firme dirigido a proteger a los menores de edad, sobre todo a aquellos en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y obviamente, inmediatamente llegaron las feministas. No voy a leer sus comunicados porque no me interesa decir lo que creen las personas que están a favor de que se le quite la vida a los niños. Pero ahora están chillando, diciendo, no, que si hay un reglamento para nosotros, tiene que ser el reglamento igual para todas las clínicas que puedan haber en Puerto Rico. Y a mí no me estaría nada de malo que le apliquen también el reglamento a los hospitales públicos de este país. O sea, se trata de proteger los menores de edad. Le mencioné que habían escrito un par de columnas, yo no creo que tenga tiempo ya de leerla alguna, pero me interesó mucho la de Bad Bunny versus el PNP. Obviamente, Rafael Cox Salomar, que escribe esta columna, un columnista regular del PNP, el nuevo día, hace una semana le dio el apoyo a la mogoya de Victoria Ciudadana y el partido independentista puertorriqueño. Y todo el mundo sabe que el abogado, y el profesor Rafael Cox Salomar, pues, es una persona que cree en la libre asociación, es una persona que pertenece al Partido Popular Democrático, pero cree, es del sector este de la libre asociación. Y ahora, pues, él hace este escrito para contestar esta campaña de miedo que tiene el Partido Nuevo Progresista en los medios, diciendo que para poder avanzar contra el Junta Comunista, pues, los únicos salvadores, pues, son el Partido Nuevo Progresista, cuando el Partido Nuevo Progresista es más de lo mismo. Tanto él como el Partido Popular Democrático son los responsables de la debacle económica que hay en el país, del revolú, del luma, de todos estos asuntos. Unos porque tuvieron participaciones, ¿verdad? Desde hace años atrás que pudieron bregar con la autoridad en el IAE eléctrica y lo que hicieron fue convertirla en un batatal político. Un monopolio que quebró en este país, que lo quebraron los partidos de los dos principales colectividades políticas del país, que ahora dicen que van a ir a bregar con Luma. Y no pudieron bregar en todo este tiempo. Y dicen que van a bregar cuando ganen el poder. Nosotros sabemos lo que van a hacer cuando lleguen al poder. Van a venir las excusas de que no pueden sumir al país en una crisis y que, por lo tanto, no pueden hacer nada. Y van a terminar, pues Luma va a terminar siguiendo lo que está haciendo hasta el día de hoy. Jodiendo chavos a todo lo que da, ¿verdad? Cuando el pueblo se la pasa sufriendo por los continuos apagones. Y no solamente a Luma. El otro privatizador que se llama Genera. Ambos son personas y corporaciones que no le están sirviendo bien al país y que merecen que los contratos que se firmaron con ellos se han rescindido. Y sencillamente se busque otro operador. Y que ellos operen hasta que entre en funciones un nuevo operador. Y obviamente la columna de Cox Salomón le da duro, bien duro al PNP. Lo ponen en una situación aquí bien dura y demuestran todas las inconsistencias, ¿verdad? Que el PNP ha tenido en los últimos años. Y lo que me llama la atención, la última oración, ¿verdad? Quiero leerla porque esto es algo, ¿verdad? Que él es una persona conocedor, ¿verdad? De la política actual. Dice y termina su columna diciendo esto, ¿bien haría el liderato del PNP en acudir al ejemplo de Barbosa y Luis Aferre? Acabar con la fiesta de disfraces e intentar estar a la altura de la historia. De lo contrario, tarde o temprano y pone entre comillas, aún ganando elecciones, La Palma morirá. Y, ¿verdad? Yo no sé, tal vez si tuviera que referirse al Partido Popular dijera algo similar, La Palma morirá. Porque los dos partidos políticos principales del país lo que han hecho es perder votos y perder votos y perder votos porque ya la gente se cansó de escuchar sus mentiras. Y, obviamente, pues, hay personas que vienen y se presentan como salvadores, pero viven también unas vidas totalmente inconsistentes. Y yo lo dije aquí en este programa desde hace mucho tiempo atrás, que cuando empezara el escrutinio sobre Juan de Almao y que lo fiscalizaran los partidos políticos que están compitiendo contra él, esta historia de fantasía que le crearon los medios de comunicación en Puerto Rico a la Alianza, particularmente el periódico El Nuevo Día, y sus empresas periodísticas que trataron de cargarlos como salvadores. Yo creo que eso fue un acto de hipocresía de ellos. O sea, capitalistas tratando de trepar a unas personas para dejarlos después caer al suelo. Pero no creo que las promesas esas de la Alianza, ah, que iban a ganar la elección, ahora están diciendo que si un segundo lugar. Y lo único que están diciendo las encuestas en las últimas semanas, encuestadores, que la persona que sigue aumentando números en encuestas privadas que se están dando por ahí, que han hecho encuestas seis meses atrás, ahora de nuevo, ¿verdad?, antes de tirar una final para las elecciones, muestran que uno de los candidatos que mayor crecimiento han tenido es precisamente el candidato de Proyecto Dignidad, el ex, el ex, no, todavía no es ex, todavía se le atiende el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Me llamó mucho, muchísimo, ¿verdad?, la atención a alguna de estas encuestas que estamos observando, ¿verdad?, que nos está diciendo que simple y sencillamente pues ha tenido cerca de un 12% de crecimiento cuando se comparan unas encuestas que se hicieron el pasado 30 de abril. Eso quiere decir que viene con un buen paso, viene a galope con un buen paso. Y todos aquellos que descartaron a Proyecto Dignidad como partido político que se equivocaron malamente, primero diciendo que no iban a poder ser inscritos, que no iban a sacar los votos para volver a quedar así, inscritos, todos se equivocaron. Y quién sabe si Proyecto Dignidad de una gran sorpresa electoral en las elecciones que están a punto de celebrarse en menos de 30 días en el país. Bueno, se nos acabó el tiempo. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante, ¿verdad?, cuando estemos con ustedes en otra edición del programa Por el Libro. Será hasta entonces, Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WPDL 1200 AM, Pilares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.